Cali, Tikal, Yes Se añere en su estado lo que le arriman gozaban Las californias premiaron la rapidez de sus patas Las siete cifras sumaron los clásicos coronaban La nieve cuadra zancuda Tadeo si lo bautizaba, la potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas, la emperatriz ya es figura Cuadra suspiro en la patria Las más influyentes, sus ganancias la colocan En desafíos recientes, críticas alaradoras En la cima del ambiente, emperatriz cataloga Desde Chiapas a Chihuahua, desde el surtiro al salteo Del viaje de la lazada, dos mil kilómetros muero De un melón verde en la vaca, de esos asientos sin boleto Se mataba perdiendo, se recuperó sorteada El primer hit prendió el cerro, el segundo le atizaba En la final del abierto, entre los leones le echaba Lo del payaso, el billete Pues tan blanco a los cinco, el porastero, el arete El arcángel, morralito, la emperatriz medio cheque Le tumbo al campeón con cinzo En la región lagunera se juegan pinos caballos De las asas a San Jacinto, Gómez, Palacio, Durango Y los carriles que tienen Aquí voy a mencionarlos Y pico de la laguna, tiene bastantes historias Fue casa del misionero, ahí tuvo muchas victorias Y van a verlo correr Más de cuatro mil personas De chivo, de rey, de sacatecas y Durango Bajaron a el número uno Este abierto tan ensado Bastantes pesos rolaron Y de chivo, de rey, de sacatecas y Durango Ya se venció, ya está aquí El tiro bajo, cuadra nueve, uno Terriba izquierdo, ya lo vemos ¡Voy a la Mora! ¡Voy a la Mora! ¡Voy a la Mora! ¡Voy a la Mora! ¡Voy a la Karina! ¡Voy a la Karina! ¡Voy a la Karina! ¡Voy a la Karina! ¡Las Karina se la juegan el Carmen! Ahí viene con toda su gente Con su gente Que ahí la trabaja Con la confidencial Mi agency Un saludo para todos elprendedor Que siempre está dispuesto ¡Dum 75%! ¡Heit says! ¡Voy a la neither! ¡Vamos! Ahí va la Lleida Lleida, ahí va ya el partido de los paleritos mayanes, los vamos de La Chalina ¡Vuelve Carmen! Se viene muy bueno también ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Su músculo! Ahí va el tiro blanco ¡La carrera! Los barriales a las faldas de aquel cerro se pasan bonitas tardes caballos de la región que van de otras partes para todita las cuadras un saludo les mandamos maravillas, tongo viejo la goma y la del durazno que se mire lo bonito de esos ligeros de esos ligeros jugando Y con esta me despido pero que no quede duda los carriles los carriles mencionados siempre les van a hacer punta de una hasta las cuatrocientas pa' carreras la laguna de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡No dámol! ¡Puededa! ¡No déjada! ¡No déjada! Los cigarros, las calientes ¡Portash! ¡Portash! Las puertas ya están abiertas Si oye el murmullo de gente Al empezar la contienda La suerte ya estaba echada En aquella gran carrera Una mirada muy noble Y la elegancia en sus patas En su registro un demonio El diablo lo desataba El Satanás presentaba En el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero Pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso Su corona le aboñaba En el carril del saltejo En seco lo comandaba La victoria fue inminente En Superman lo pasaba Con un cuerpo por delante Bocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos En la red Él lo anunciaba Y un saludo Para la cuadra estrella Y puro gradón Y sea que sea Que recorre Fueron pacas de billetes Lo que la gente apostaba Tierra es ganado Tierra es ganado muy fino Pa' duplicar en sus ganancias En las patas del caballo Toda su cuenta dejaba Hizo brillar a la estrella Nombre que lleva a su cuadra Y por segunda ocasión El caballo se anotaba Maturiti millonario A la final ya pasaba Para los que no creían Que a la final llegarían Recuerden muy bien su nombre Ya trae varios en la mirada Ya cae uno de los grandes Que la gente más quería Carreras de caballos Videos Durango Síguenos en Facebook Youtube E Instagram